Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video, nueva serie para el canal que va a ser con el New Waze, jugando con... Es que sube pensar lo de después, pero lo que es con Portugal, la han actualizado, han metido cosas... A ver, yo los países que he visto que han metido cosas, que bueno, han metido a más, pero claro, la última, última, última actualización que ha sido hoy cuando... Claro, el día de hoy, que lo estoy grabando, a cuatro minutos de que acaba el día de hoy, que es en este caso... Bueno, es concretamente el 5 de enero, ha pasado mi cumpleaños, que ha sido el 4 de enero, y por eso es que no he feliz... Igualmente, lo felicité en la serie, pero claro, como era esto, por si vosotros no os habéis dado por felicitados. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, feliz todo, o sea, todo lo que no os haya podido felicitar, feliz todo. De hecho, hoy cuando lo estaré subiendo para vosotros, que para mí no es hoy, para mí será dentro de tres días, estoy haciendo, bueno, en este caso, exámenes. Así que voy a intentar, en la medida de lo posible, grabar esta serie, para tener al menos una semana de las dos que voy a tener de exámenes, un poco de... Oye, he hecho esto, tener luego algún momento para grabar adicional, que será a lo mejor decir, oye, necesito cuatro horitas a lo mejor, tal, y rematar un poco la faena, o dos horas y media, o no lo sé, ya veré cómo lo hago, pero bueno, la cosa está, serie, han actualizado a Portugal, a Países Bajos y Afganistán, pero también me han dicho, pero también, bueno, por lo que mirar y tal, han metido cosas a Italia, que de hecho, ya lo estoy viendo yo, No, o sea, es que realmente es triunfo en África y es que me sorprende, o sea, o sea, que si quiero otra cosa que no sea Mussolini, O sea, es que si yo quiero, por ejemplo, a Balbo... Bueno, que le han metido lo de... de Papás y Rebo, que es que esto, ¿no? Vale. Hecho por Austria, Path of Steel, devoción, puedo hacerlo en Mare Nostrum, capo supremo, héroes, Obtenation. Hombre, lo ideal sería, a lo mejor, el Mare Nostrum, o por Austria, la Internacional Fascist. A ver, hay cosas así que... a ver, la han cambiado, pero... Tampoco es que esté para tirar cohetes esto. O sea, realmente es... un poco lo que ya había, pero han quitado la vía comunista. Le han cambiado la imagen así un poco y poco más, no... no hay mucho. No sé si se habrán metido alguna cosa nueva adicional... Lo de Grecia ya sabía yo que la habían metido y tal. Pero bueno, dejémonos de cosas. Vamos a lo nuestro. El objetivo... A ver, hay varias vías. Esta... esto que veis aquí es la vía anarquista. Claro, desde mi punto de vista... No me interesa este, tampoco este. Quiero hacer con el nacional sindicalismo... En este caso, sí, nacional sindicalismo portugués. Necesita unos requisitos. Primeramente es... Este tío tiene que estar activo. Esto a ver si... A ver si puedo hacer lo posible para eso. Y nada, mientras... Sí, me conviene. Vale, vamos. Bueno, por lo menos está el del 36. Algo sale. Uy, compañía de cerrocarriles. Pinta guay. Uf, no sabía de esto. Interesante. Sí. Me gusta. Alta legitimidad. Vale. Por cierto, hay cosas que está en ruso... Que yo me quedé un poco de... Qué cojones, ¿no? Por cierto, construcción horrible. ¿Por qué lo tenemos tan bajo? No lo explica. ¿Por qué? No será... Ah, puede ser esto. Pero horrible. Va muy mal, muy mal. Y sí o sí quiero militar. Ya que queremos ser una potencia militar importante. Ah, bueno, espera. Barcos. Le metemos aquí convoys. Dos guardiari. A ver, espérate. Tengo una idea mejor. Ajá. Tactical bomber. Tactical bomber y close air support. Welcome to the new west. More to come. To come. Cum. No, cumne, amigos. Anda que... Esto va acá. A ver... Los ejércitos de la colonia lo voy a poner en algo aparte, pero no... Aquí no hay nada. Ah, tenemos... On-Doo. O sea que tenemos más allá de lo que parecía. Me gusta. Vale, está todo bien. Lo de los eventos tal. Vamos a subirle. Velocidad. 1.48. Voy a desacreditar todo lo que pueda el PCP. Ok. Anarcosindicalistas. Bien. Vamos a subirle. Gracias. A ver si vamos teniendo. Haré los tres estos de aquí y luego ya veo. Falla. Creo que lo que voy a hacer para la próxima es esperar un poco más. Vamos. Creo que lo voy a hacer. Si en España habían cambiado los focos. Bueno, sigue siendo lo de siempre, ¿no? Desviación de derechas. Nada, pero sigue igual. Bueno. Esto puede esperar. Esto puede esperar. Vale. Vale. La comuna francesa. Charmahorras. Buah, yo la apoyaría a muerte. Fascismo, integralismo. ¿Qué me ahorras? Vale. Buah, no. Bueno. La tercera vía, ¿no? y los comunistas ahí con lo suyo la unión francesa esto me encanta los símbolos digo pero yo iría con maurras aunque he de decir que los símbolos me gustan se me olvidó Macao como da tiempo ya entonces le tengo activo me daba evento y no me ha salido nada 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 Vale, desbloqueamos eso. Y necesitamos un 25% más de apoyo. Haré primero esto un poco. Ahora mismo necesitamos apoyo a Timor. Pero Timor, ¿cuál es? Este. Vamos a ver si podemos arreglar el Timor. Vale, esto es por día. Ahora Mozambique. Esto va a ser hacer malabarismo, básicamente. Economía declinada. Tenemos algo de eso. Casa de braganza. Va muy bien esto. Es que claro, tenemos que controlar esto. Mozambique. Ok. 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 Vamos a ver que hemos salido. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es con este. Luego lo revisaré, listo. Pero menudo minijuego han metido entonces. Vamos a ver. Supongo que esto es darle hasta que alguno de estos atinen. Vamos a ver que no. Vale, sobre la producción. También es verdad que debería buscar algo que me dé... Vamos a ver. 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 Venga, va. Vamos a ver. Esto voy a tener que observarlo bien. Vamos a ver. 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 Lo mismo. Lo mismo, Pepe. Vale. Lo mismo, pero solo con Timor. No. No, espera. No, sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. Que ya me rayo yo. Es que fijaos como está horrible. Y solo a Timor, ¿no? Loza red. Riot amaro. Disaster. Get arrest. Nueve man en Yemen. Vale. Si le damos. Tiene que ser solo a uno. Si no, no funciona. O sea que el que antes había hecho horrible. Igualmente, voy a seguir con Timor. Y lo del PP me vais a permitir tenerlo, pero porque yo creo que esto lo han hecho horrible. Pero bueno. Es que es muy fácil que se te vaya a la mierda esto. Y más por esto, fijaros. O sea, si o si hay que hacer eso de Timor. O se nos iba la mierda. Vale. Esto ya se ha recuperado. Ahora habría que hacer con Monzambique. O sea, horrible esto, eh. Fuera coña es horrible. O sea, básicamente primero tenemos que hacer el juego. Si no... Mal. A lo mejor incluso podría interesarnos más ser monárquicos. Por el tema de... De lo que es un poco el... La cuestión... ¿Cómo deciroslo? El... Un momento. Porque esto tengo que verlo bien. Anda, mira esto. Yo esto me hace lo de Angola. Y no necesito nada, ¿no? Ajá. En Angola. Jolín. Pues de cabeza. Nos quitamos el problema de Angola encima casi. Ah, bueno. Y esto... ¿Qué se me había pasado? Bueno, Monzambique. ¿Qué tal? El que falla así un poco es el de Angola. Bueno, Monzambique. ¿Qué tal? Que ahora lo vamos a hacer, por supuesto. Fijaros, eh. Y pensar que hemos empezado con esto de 1000. Eh... ¿Qué ha pasado aquí? Galicia. Focos genéricos. Asturias. República Asturiana. ¿Qué dices? No. 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 Gracias por ver el video.